En los últimos años, Ivana Trump visitaba con frecuencia restaurantes de los alrededores de su casa en Nueva York. Esto es lo que piensan los propietarios de esos restaurantes ahora que su rostro familiar ya no está y las señales de advertencia que pudieron ver antes de su muerte. El recuerdo que el público tiene de la difunta Ivana Trump está ligado a su ex esposo, el expresidente Donald Trump. En la década de 1980, Ivana dirigió el casino Trump Castle de Atlantic City y fue vicepresidenta de la organización Trump. También buscó oportunidades de negocio propias. Tras divorciarse de Donald, Ivana tuvo exitosos negocios como productos de belleza y líneas de ropa. Ella también frecuentaba la escena gastronómica de Nueva York, visitando tanto establecimientos de alta cocina como carritos de comida locales. Incluso apareció en un anuncio de Pizza Hut con su ex esposo. Poco antes de su muerte, ella cenó en uno de sus locales de lujo favoritos. Fue en ese momento cuando el propietario del establecimiento, un viejo conocido de Trump, notó que no todo iba bien. Según People, la casa de Ivana Trump en Nueva York no estaba lejos del restaurante italiano Prímola. Ella se convirtió en un rostro familiar en el establecimiento. Pero cuando pasó por allí en las semanas previas a su muerte, el propietario del restaurante Giuliano Zuliani pensó que no parecía estar en buena forma. De hecho, él dijo, apenas podía caminar. En esto coincidió Zach Erdem, propietario del restaurante 75 Main en los Hamptoms. Erdem dijo a New York Post que Trump no podía caminar y que le dijo que el dolor en su pierna le dificultaba incluso salir de su casa. Él estaba tan preocupado que la presionó para que viera a un médico, pero Trump descartó la sugerencia. Según Erdem, ella dijo, No, odio ir a los médicos. Me enfermo más yendo a los médicos. Aunque Trump llegó a Prímola e incluso logró ordenar algunos de sus platos favoritos del menú, vieiras de ternera y pasta con salsa de tomate, Zuliani dijo que ella no comió su comida y que, en cambio, ordenó para llevar. Él dijo que ella no mostró la audacia a la que estaba acostumbrado y añadió, Fue muy triste verla así. Según CNN, Ivana Trump murió el 14 de julio tras ser encontrada inconsciente al pie de la escalera de su apartamento en Nueva York. Según New York Post, uno de los últimos restaurantes que visitó Trump antes de su muerte fue Altissi Restaurante, un restaurante cercano a su casa del Upper East Side. La propietaria de Altissi, Paola Alavian, dijo a Post que Trump acudió al restaurante mientras daba un paseo con un asistente personal de salud el día antes de su muerte, pero no entró a cenar. En su lugar, pidió una sopa para que la llevaran a su casa. Alavian continuó diciendo que las sopas del restaurante eran las favoritas de Trump. Aunque era evidente para los propietarios de los restaurantes que a Ivana Trump le gustaba frecuentar que su salud estaba empeorando, parecía que no tenía intención de bajar el ritmo ni dejar que los problemas de dolor le impidieran disfrutar de la vida y visitar a sus amigos. Su mejor amiga, Nikki Haskell, dijo a Page Six que Trump tenía planes de irse de viaje a Saint-Tropez, Francia, un destino costero favorito de los ricos y famosos. Sería el primer viaje de Trump desde el inicio de la pandemia, pero murió el día antes de su salida prevista. A pesar de sus dificultades físicas, el propietario del restaurante Prímula Giuliano Zuliani recordó que Trump era todavía muy amable y educada con todos. Cuando Trump visitó al Tizia restaurante el día antes de su muerte, la propietaria Paola Alavian habló con ella fuera. Aunque parecía cansada, ella dijo, Nunca se quejó de nada, nunca mencionó nada. Trump incluso pasó por el restaurante unas semanas antes en el cumpleaños de Alavian e hizo que el personal le pidiera que saliera para que ella pudiera darle un abrazo. No. No. No.